Ay, como se mueve suave, estoy bailando con ella Yo tomo de su cintura, con su vaso me rodea Siento un cuerpo junto a mí, desaparece el frío Que me pasa, suspiro y ella nada Sigue bailando, cuando quiero besarla Me dices no lo paga, solo vine a bailar ¿Quién, quién? Es el dueño de esta hija ¿Quién, quién? Que me está volviendo loco ¿Quién, quién? Es el dueño de tus besos ¿Quién, quién? Que los quiero tan solo para mí ¿Quién, quién? Ay, como se mueve suave, estoy bailando con ella Yo tomo de su cintura, con su brazo me rodea Siento un cuerpo junto a mí, desaparece el frío ¿Qué me pasa? Suspiro y ella nada Sigue bailando, cuando quiero besarla Me dices no lo paga, solo vine a bailar ¿Quién, quién? Es el dueño de esta hija ¿Quién, quién? Que me está volviendo loco ¿Quién, quién? Es el dueño de sus besos ¿Quién, quién? Que los quiero tan solo para mí ¿Quién, quién? Es el dueño de esta hija ¿Quién, quién? Es el dueño de esta hija ¿Quién, quién? Es el dueño de esta hija ¿Quién, quién? Es el dueño de esta hija